¡Hey! ¡What's up a todos! Bienvenidos a un XTemamás. Y para los que no me conocen, yo soy Nash, Nashirron, Nashla como quieras decirme. Amigos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y la neta voy a estar bien clavada, eh. Perdón si me apasiono, pero creo que todos en la vida hemos tenido un fail, una ruptura amorosa, un truene. Así de que sí me veía con él teniendo hijos, perrijos, gatijos. No, pero siempre creo que había una persona con la que te clavaste muchísimo y el truene te cuesta muchísimo más. Pero no se preocupen, aquí les vamos a dar la mejor recomendación que son ansiolíticos. ¡No te creas! Llevar un duelo es un aprendizaje en la vida que neta los hace crecer, aunque digan esta tía ya se puso bien intensa, pero te van a gustar estas recomendaciones por si estás pasando por algo similar o simplemente quieres saber el chisme. Creo que lo más saludable y lo más sano es borrar a tu ex de todas las redes sociales. Creo que a muchos les parece inmaduro hacer esto, pero a mí me parece que eso te da paz y te da tranquilidad. Si para ti es importante alejarte completamente, yo te recomiendo que sí, elimines a tu ex de redes sociales. Ojo, no importa, si necesitas de repente meterte a dar una estoqueadita, pues ahí nomás para checar, dale. Pero te recuerdo que Instagram ya te avisa a quien ve tus stories. Otro tip, y espero que lo anoten bien, es ocupar tu tiempo en cosas que te dejen algo bueno. Cómo leer, cómo aprender algún otro idioma o meterte al gym. Definitivamente creo que meterte al gym es súper efectivo. ¿Por qué? Pues porque andas buscando un cambio de look. También hacerte algo en la pela, pero bueno, creo que eso lo hacemos mucho más las mujeres. Cómo salir de la rutina, salir de lo que estabas acostumbrado y hacerte cambios siempre será bueno. Así que yo defino este punto como enfocarte en ti. Otro tip muy importante es deshacerse de todos los regalos que te dio. O sea, fuera, bye, fuchi, no los queremos, esos osos de peluche, esas cartas, esos detalles. Bye, pum, los incendias, guácala, por culéis. Ok, ok, me puse muy intensa, pero es que sí es necesario a veces como decir, ok, no puedo ver aquí el oso de peluche que me regaló mi ex porque evidentemente me recuerda a él y entonces todos los recuerdos vienen a mi mente. No, el punto es que tienes que avanzar y entre menos cosas veras relacionadas a él o a ella, pues, ¿qué crees? Más fácil te vas a hacer el camino. Y voy por un cuarto tip que definitivamente es el mejor y no me dejarán mentir. ¡Sal con tus amigos! Probablemente cuando estuviste en esa relación te olvidaste de convivir a unos cuantos, así que no te preocupes. Tu familia y tus buenos amigos siempre estarán ahí para decirte, sí, güey, la cagaste. Pero no te preocupes, ya estás con todo y te quiero más bichote, te quiero más bichote que nunca. Así que a darle pa'lante, pa'lante. Amigos, y este último tip no es que yo esté encontrando el hilo negro en la situación, pero si de plano te sientes muy mal, sientes que no puedes, de que lloras todo el tiempo, ve a terapia. Y no está mal, les juro que no es broma. Yo creo que también el llevar un proceso acompañado de un especialista será mucho mejor. Pero, pues, bueno, como ya les dije, siempre es importante alejarte de lo que te recuerda a él o a ella. De esa manera, les juro, es mucho más fácil avanzar. Y sí, amigos, tener muchísima voluntad todos los días. Nada de, le voy a escribir tantito, nada de, lo voy a ver tantito. No, pum, se acabó y tienes que estar muy consciente de tu decisión para que todo fluya mucho más. Amigos, espero que hayan disfrutado de estos tips. Y, pues, bueno, aliviánense. La verdad es que no es tan malo estar soltero, no es tan malo pasar ese proceso porque después eres tú mismo pero con unas piezas mucho más fuertes. Ok, bien intensa, pero sí, sí, es cierto. Gracias por acompañarme en un episodio más. Esto es XTema, yo los amo.